No nos puede dar un pedacito de tierra para sembrar, para cultivar, para darle de comer a ustedes y al pueblo, así como los paga, así con el voto, este es el voto, mire, este es el voto, así me pagaron el voto. Hay un video que probablemente se va a hacer viral de un campesino que dice, esta es la forma en la que el gobierno del PAC, el gobierno de Luis Guillermo Solís paga los votos que dieron todos los vecinos y vecinas de la zona sur, esta es la forma en la que nos pagan. De esta manera, el legislador del partido Frente Amplio, Carlos Hernández, criticó las acciones del gobierno en torno a la finca Changuena, en el Cantón de Osa. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que a los campesinos, tras de que los dejaran abandonados con las aprobaciones del Tratado de Libre Comercio, y aquí me va a disculpar don Otto Guevara, le duele a quien le duele, así es, quedaron abandonados. Y hay que reconocer también, porque yo quiero ser justo, que se está haciendo un esfuerzo en algunas acciones, pero que este gobierno venga a garrotear a esta gente que está luchando por un pedacito de tierra. Y además de eso hay que agregarle el agravante que fue inútil, incapaz de resolver el problema cuando lo tuvo en la mesa. Indicó que las acciones no fueron las mejores, por esa razón dijo que se tendría que dar explicaciones. Pero bueno, este es el gobierno que tenemos, este es el gobierno del cambio que se prometió, y yo creo que de parte de la fracción, y creo que no me equivoco, de los nueve diputados, también estamos indignados, y van a haber acciones aquí en la Asamblea Legislativa, por este tipo de acciones en contra de la gente humilde. Yo creo que no hay más que decir, señor presidente, aquí las acciones se verán en pocos días, no allá en el camino a lo que debe suceder en este país, reprimir a la gente de la manera en que se hizo. Estamos totalmente indignados y molestos, yo diría que enojados. Precisamente tras ese reclamo, el gobierno reconoció que se equivocó en el proceso de negociación en el caso de los campesinos de Fica Changuena, en Palmar Sur, y ahora el Tribunal Agrario Corredores acogió la medida cautelar que detiene el desalojo. En una nota enviada al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el legislador le advirtió que si bien el desalojo fue dictado por el Tribunal Contencioso Administrativo, la resolución no se podría haber adoptado si no hubiese contado con la complacencia de la Procuraduría General de la República, que debe suponerse que con su autorización entregó a esos campesinos a la suerte de un empresario conocido como Oscar Echeverria. ¡Gracias!